Creo que ambos, ya bromas aparte, tal, habéis pasado una serie de dificultades para estar en el lugar donde estáis, creo que no habéis nacido triunfando ni llevando todo en la vida y ambos sois ejemplos de, hostia, pues mira, me han puteado, a mí me han dicho según qué cosas que me han hecho dudar de si mi posición es la que merezco, a mí me han jodido por todos los posibles y me hago campeón del mundo, en fin, de putadas va la vida y de solo dos, dos, sabéis más que nadie. Así que quiero que hagáis un 4x4, ¿vale? A mí siempre me mola meter un poco de humor, contando la historia de alguien que quiere conseguir algo, pero que cada vez le van pasando más cosas. Entonces, a cada intervención tenéis que añadir una desgracia nueva, ¿vale? Pues me pone la instrumental en 3, 2, 1 y... Yo, un niño quería ser R.A.P. pero tenía la cara llena de acné. Encima solamente nació porque a su madre se le olvidó tomar la pastilla del día de después. Hubo un niño que se moría de hambre, que inclusive trabajó y lo abandonaron sus padres. Imagina, estaba triste, lo odiaba a su propia sangre, pero encontró habilidad cuando se volvió freestyler. Se volvió freestyler, eso pasó, pero resulta que llegó Skone y le jodió. El chaval creyendo que iba a ser una leyenda y Skone, pfff, eso ha sido una puta mierda. Tus amigos le dijeron, no creo que puedas, él improvisaba en los camiones por unas monedas. Le diva, él soñó con las estrellas y soñó que algún día se convertiría en una de ellas. En una de ellas, pero fue mejor en la prosa, te voy a explicar el porqué de esas cosas. ¿Sabes por qué? La vida no siempre es desastrosa. Hay unos que son nubes y otros nebulosas. Él se soñó como águilas y era un gusano, de hecho nadie le quiso dar la mano. Y aunque parezca incómodo, hermano, estoy constando la historia real de un rapero latinoamericano. Ha sido un cierre muy bonito.